Las autoridades de la República Popular de Lugansk introducen la ley marcial en la región debido a los continuos choques por el operativo desplegado por el ejército de Kiev, según Riyan Bosti. Estamos introduciendo la ley marcial, dijo una fuente en la administración de la República Popular de Lugansk. La ley marcial se introduce desde este jueves 22 de mayo hasta que las autoridades de Kiev no retiren sus tropas de la República Popular de Lugansk, dijo a Interfax el portavoz de la administración, Vladimir Inogorovsky. El portavoz recordó además que el 3 de mayo se introdujo el toque de queda en el territorio de la región. En el norte de la región de Lugansk se registran combates entre las autodefensas locales y los militares del ejército de Kiev, que continúan su operativo de castigo. Cerca del pueblo de Nododruzkovka, en la región de Lugansk, continúan las batallas desde hace cuatro horas. Cuatro personas resultaron heridas, informa la agencia de noticias ucraniana aún citando a la policía regional. Las autodefensas de la República Popular de Lugansk detuvieron anoche en un puesto de control un camión que portaba más de mil detonadores de minas. Dos hombres armados que conducían el vehículo fueron detenidos.